Muy bien, en el segundo bloque de Deportivo Federal estamos para todo el país y para todo el mundo porque la verdad que nosotros no tenemos fronteras, las únicas fronteras tienen que ver con el coronavirus y no son nuestras justamente. ¿La estás pasando bien, mi querido? Sí, muy bien. La polémica es tremenda la de hoy, ¿eh? Estoy recibiendo mensajes de su club de fans. ¿De quién? De su club de fans. Ah, ok. Sí, de Tucumán. Siguen insistiendo en la foto. Sí, bueno, después vamos. Vamos a hablar de algo un poquito más serio, lo habíamos adelantado, lo vendimos en el primer bloque. Tiene que ver con la neurociencia, una palabra, una ciencia en todo caso, que está muy de moda y que muchos tocan de oído. Nosotros algo más conocemos, pero para eso llamamos a una especialista, alguien que la tiene realmente clara, él es Martín Sacco, él es instructor, profesor de tenis y docente en neurociencia, creo que ya me está escuchando. Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes por ahí? ¿Cómo están? Bien, ché, un gusto que estés acá en el programa, ¿eh? Bueno, gracias igualmente y un gusto para mí y también estar para tu comunidad. Bien, bien. Martín, bueno, a ver, empecemos por lo primero. ¿Qué es básicamente la neurociencia? Bueno, te lo resumo, vamos a jugar con las palabras, es la ciencia que estudia nuestras neuronas, que son las que comandan nuestras acciones primarias y secundarias. En síntesis sería el análisis de nuestro sistema nervioso central, que está conformado por el capitán del equipo, que digo yo que es nuestro cerebro, que tiene diferentes partes, y ellas interactúan entre sí para formar nuestras conductas. Bien, a ver, nosotros la verdad que estamos escuchando cada vez más en materia deportiva que se habla de neurociencia, que todos los cuerpos técnicos tienen algún neurocientífico o algún profe que trabaja con esto, pero no solamente se usa en el deporte, digo, hay marketing relacionado a esto, neurociencia política, en fin. A ver, contanos un poquito las diferentes variables. Bueno, en respuesta inmediata a lo que vos planteás, te cuento que el premio Nobel de la Paz, que fue Obama, en su mandato fue en Estados Unidos, lo apostó a su educación en 70% de neurociencias, claramente de una manera educativa, nosotros en un ámbito educativo del deporte, donde vemos que va ganando mucho terreno, yo hace 8 años de lo trabajo y el crecimiento es muy de golpe en estos últimos 2 o 3 años, yo hago capacitaciones en terreno, o sea, una disertación, y luego la parte práctica con el elemento, y estos últimos años, bueno, la verdad que ha crecido mucho, por lo cual, si bien la palabra moda es lo que normalmente asocia hoy a la neurociencia, te cuento que ya el periodo ya es prolongado y se hizo claramente en cada ámbito social. Claro, mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes, ya vos seguramente no las podés ver, pero, a ver, concretamente, vos sos especialista, además en tenis, sos instructor, profe de tenis, ¿cómo se trabaja la neurociencia aplicada al tenis? Un ejercicio que me puedas dar por televisión sin mostrarlo, por supuesto, ¿no? Está bien, sí, sí, yo te cuento que soy entrenador de tenis, soy preparador físico, y me parece que el complemento es algo tan importante para el recurso técnico, físico y táctico de nuestro cerebro, que usa la mano de la psicología, y yo trabajo en cualquier disciplina deportiva, la toma de decisiones, ya da un tiempo de reacción mejorado, ya con el estímulo, la pelota se le llama pelota, pero también el estímulo es información, y tomando este estímulo, con cada deporte específico, haciendo acciones o detectores, desde lo lúdico, desde el juego, puede mejorarse con tanto la atención y performando el jugador. Claro, claro. Sí, sí, está claro, ahí estamos viendo, es muy interesante. Muchos cuentan que se trabaja con estímulos permanentes para tratar de lograr la concentración y la focalización del entrenado. Claro, acá lo que se ve muy con preponderancia es, en la parte de la secuencia del entrenamiento, incorporar en un momento en el que el jugador pueda tomar decisiones de manera clara, si es un gasto físicamente, ser inapropiado hacerlo en un periodo de entrenamiento alejado al principio. Entonces, darle un volumen, darle una cantidad, una exigencia y claramente también aportar al entrenador del jugador con sus cursos técnicos y tácticos. Exactamente. Una letra más del ventilador, yo lo he manejado así. Claro, claro, exactamente. Vos, obviamente, debes aconsejar que todo cuerpo técnico de un deportista profesional tenga alguien que trabaje con la neurociencia, ¿verdad? Mirá, yo, por sobre todo, lo que puedo marcar es que no es la salvación de nuestro deportista y que todo lo que nos haga crecer de la mano del fundamento y del conocimiento, considero que es aplicable. En este caso, no sé si la palabra es consejo, pero sí lo sugiero, ya que es probo, lo pude experimentar. Cuando estamos a experimentar es porque me baso en la experiencia, no porque los jugadores sean un estancamiento. Y desde lo alegre y también sacarle la rutina al jugador, mejorar esa tensión que a veces cuesta tenerla, por sobre todo, resaltar lo que viene en la competencia, la forma del ejercicio. Así que yo considero que es apropiado y, bueno, hoy el alto rendimiento te está un poquito a decir que es aconsejable. Sí, exactamente. Bueno, es ni más ni menos que saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Con todo lo que eso significa. Sí, Rolo, a ver. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Yo soy un gran defensor de las neurociencias aplicadas al deporte. Era ahora, de hecho hace bastante que se está trabajando, pero recién ahora se puso de moda, como bien decía Ale. Soy un gran defensor de que le presten más atención al cerebro, por más que se trate de disciplinas deportivas, en las cuales el físico es el gran protagonista. Yo te pregunto, ¿hay grandes deportistas que se hayan volcado a favor públicamente de las neurociencias como para que les sirva de mayor difusión? Sí, bueno, un gusto, Rolo, y respaldo lo que vos decís. Más allá de que estés a favor o no, está bueno fundamentarlo, porque también podemos... Tengo, por ejemplo, el otro día interactué con Dante Bottini, que es el entrenador de Nishikori, y hoy el de Nick Harry, que es un chileno que viene creciendo muchísimo. Y él, de una manera muy humilde y abierta, dijo, la verdad que no lo trabajé, pero me gustaría hacerlo. O sea, que no todo es absoluto. Sí, el caso más resonante en Argentina es Marcelo Gallardo, con su staff y Sandra Rossi, quien es una especialista y de primera línea en el tema. O sea, que va invadiendo en cada espacio, y aparte, esto de copiar y pegar está bueno, pero para ello hay que capacitarse. Por lo cual te digo que teorizo y apoyo más la educación que la neurociencia. La educación me va a permitir hacer buenos eventos deportivos, el entendimiento del recurso táctico, y por lo tanto, esto que manifiesto entender el cerebro, necesita educación y conocimiento. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, Martín, la verdad que es muy interesante. Esto no va a quedar acá. Fue una gran carta de presentación, por lo menos para todos nuestros televidentes que nos siguen, y que de a poco van incorporando también alguna cuestión, en este caso, que es la neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro, no solamente aplicado en el deporte. La verdad que ha sido muy interesante, Martín, y seguramente te vamos a llamar en algún otro programa. Cómo no, a disposición, y bueno, por sobre todo también destacar que hay que saber correr, entrenar como un todo y no como un par de separadas, y bueno, dejando a disposición mi servicio, en este caso, con mis redes sociales hoy por hoy. Y bueno, para vos, Ale, y todo tu grupo de trabajo, agradecido por difundir algo que está al alcance de todos hoy. Exactamente. Martín, además, Martín, tenemos que decir que es flamante incorporación del cuerpo técnico de Beach Tennis, ¿no? El cual estoy liderando. No me gusta ser autorreferencial, pero lo tenemos que decir. Martín se acaba de incorporar. Martín, un abrazo grande, gracias por estar. Un abrazo a todos ahí, y saludos de acá de Murphy Santa Fe. Muy bien, abrazo. Así pasaba, Martín, saco especialista en neurociencia. La verdad que muy interesante, la verdad muy interesante, porque tiene que ver con cuestiones relacionadas a cómo funciona nuestro cerebro en momentos de tensión, de concentración, de miedo, porque muchos no saben que los deportistas profesionales tienen miedo, ¿no? Cuando vos estás en un momento de tensión, ante una medalla, la posibilidad de ganar o perder mucho dinero, el sueño de tu vida, te agarró un poquito de cuiki, y esto tiene que ver con cuestiones naturales del ser humano y, por supuesto, de la cabeza. Claramente. Tan a favor de las neurociencias de esto que los instructorados que dictamos, tenemos a la doctora y profesora nacional de Educación Física, Carolina Escaquia, que da neurociencias a los instructores y a los futuros instructores de MMA, de un deporte que uno dice neurociencias, sí, obviamente. Sí, por supuesto, tiene que estar.